Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te dime das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que si no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Hoy pasé por tu casa y ya estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Esa es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o si me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o si me hizo tarde Hoy pasé por tu casa y estás ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí, quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora costoso Hoy pasé por tu casa y estás ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o semilla 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 Hoy pasé por tu casa y ya estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es cero Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o semilla 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 Hoy pasé por tu casa y estás ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Esa es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Sé que tengo que mirarla con alguien Y no sé yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora oво Hoy pasé por tu casa y estás ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que sí no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es o menos así No sé si es hora o semilla o too No sé si es hora o plenty o tiempo No sé si es hora o transferré No sé si es hora o comfy No sé si es hora o french No sé si es hora o혀 No sé si es hora o fancy No sé si es hora oays Pentad прожimes Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o no Hoy pasé por tu casa y estás ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que sí no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Hoy pasé por tu casa y ya estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que si no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora si me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que si no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o si me hizo tarde Ese es el precio de ser cobarde Ese es el precio de ser cobarde Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te vi me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que si no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o semilla 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 Hoy pasé por tu casa y estás ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o primeir Hoy pasé por tu casa y ya estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te dime das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? Me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o semilla o tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o ya es más No sé si es hora o como mi No sé si es hora o que reconoce No sé si es hora o tu buen Se me uncuide Si teologia o tu qué emoces Y ya has tirado Yo te falo No sé si te desired Que tengas szimbarias Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o servicio tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Hoy pasé por tu casa y yo estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja Que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste Estás seguro me dijiste Dije que si no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho pedazos Y sabes bien que un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o sin mí son tardes Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o sin ti Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste donde están Nuestras cosas donde están Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien, estaba hecho pedazos Y sabes bien, no sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Sé que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora o ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora o ya es muy tarde No sé si es hora o ya es muy tarde No sé si es hora o ya es muy tarde Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora, hoy ya es tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Que tengo que mirarla con alguien y no sé yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Hoy pasé por tu casa y yo estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí De tu vida ya me sacaste Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde están? Nuestras cosas, ¿dónde están? Las metiste en esa caja que no quieres mencionar Te mandé unas flores y no las veo Ya entendí el mensaje y no me lo creo Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Te escribo y no contestas De la misma medicina que te di y me das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño pero te hice más Cuando me fui tú no te fuiste ¿Estás seguro? me dijiste Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer pa' que creas Sé que hiciste lo que pedí y quisieras Pero yo no estaba bien Estaba hecho a pedazos Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Que tengo que mirarla con alguien Y no sé yo No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió No sé si es hora, hoy ya es muy tarde Ese es el precio de ser cobarde Hola, si llegaste hasta acá Quería decirte que puedes ayudarnos con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tienes la app de Mercado Pago Puedes descargarla con nuestro enlace que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos en tu primera compra Por último, si te interesa invertir y ahorrar en otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos, dólares, euros, bitcoins o lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea desde cuenta bancaria, Mercado Pago, Paypal, Skrill, Uphold O bien también muchas de las otras opciones con las que cuenta la página Puedes probarla con una pequeña inversión con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya, muchas gracias por ayudarnos Hasta pronto